¡Suscríbete al canal! Ahora cambié el itinerario de las cosas Porque bueno, era necesario para mí cambiar un poco las cosas en el canal Sentía que en gran parte no estaba haciendo lo que a mí me gustaba ¿No? O sea, en parte sí, pero en parte no Como que me estaba faltando Y por otro lado es algo que se refleja en las estadísticas Si bien siempre hay un público ahí fiel que ve los vlogs y los videos largos Siempre hay más o hay una tendencia más alta en los videos de belleza De pelo, de make-up No, del pelo sobre todo Pero bueno, para mí era muy importante hacer ese click Y darme cuenta que mi canal no es solamente un canal de vlog Sino de muchas cosas más Y tengo que estar re agradecida por eso Porque significa que estamos en la misma sintonía Vos y yo Apagué la luz como para que se vea un poco mejor Este es un vlog semanal Así que este no va a ser el único día Pero hoy voy a ir a cambiar unos zapatos Que los compré online y no me encantaron El tallo me quedaba mal Así que hay todo un cambiazo que tengo que hacer por ese lado Por otro lado me va a acompañar una amiga Porque ella tiene que hacer un par de cosas Las dos sacamos el permiso Así que bien, nos vemos hace como dos meses Fácil, estoy muy contenta Esto que tengo por acá atrás Es el nuevo tubo Que me vino en la estructura Que me compré una estructura De fondo infinito Finalmente tuve que invertir Pero La tela esta es un dolor de cabeza Y si me siguen en Instagram Saben que estuve preguntando Así que voy a invertir en algún tipo de lona Que ya estuve buscando Voy a tomar las medidas Para que no me generen esos pliegues En el fondo infinito Que después se me dificulta un montón Bueno, ¿qué tengo el día de hoy puesto? No estoy muy ¿Cómo es la palabra? Estoy muy motivada a cambiarme de ropa hoy Así que tengo los borsegos Los borsegos del otro día Que fui a cambiar Tengo este jean Que es de Onasaes Lo compré este año No recuerdo si lo compré este año Es que los días pasan tan rápido Que la verdad ya no sé Bueno, creo que lo compré este año Y mi polera de siempre La amo O sea, no me la puedo sacar La lavo y me la vuelvo a poner Y abajo tengo una remera básica Negra Bastante larga Y eso Y supongo que ahora me voy a poner un abriguito Me voy a llevar mi mochila Y vamos a hacer el cambio Tengo que poner Las cosas en una bolsa Miren Se las muestro Yo me compré estas zapatillas Que son hermosas A ver Las vieron Si vieron mi anterior video Las vieron Pero en ese momento Que fue que me las probé Dije no No, no las quiero más Más que nada Porque el talle me quedó Medio justo Entonces Si tienen un talle más Me las voy a probar Y voy a ver qué onda Hola ¿Cómo están? Espero que estén bien Hoy es Martes Juan está haciendo sus famosos pancakes de avena Y les va a decir exactamente Cómo es la receta Necesitas Yo los hago en vez de harina de trigo Harina de avena Porque es mucho más sano Y mucho más Bueno Tiene muchos más nutrientes Lo que hago es O comprar harina de avena O La avena común La paso por la multiprocesadora Y se hace la harina Solo que queda un poquito de salvado Que igual queda rico A mi me gusta Después a la mezcla le pongo coco Polvo para hornear Un huevo Y leche Nada más Hasta que queda Más o menos de esta textura Que no quede muy líquido Porque si no se te hace panqueque Claro Si vos querés que se te haga así tipo tortita Tiene que quedar más espeso Y después Tenés que tener una buena Sartén que tenga teflón Porque si no se te pega todo Listo Así que bueno Hoy es martes Y ahí les mostró Juan y cómo hacer Su pancake de avena Que me estuvieron preguntando La verdad esta mañana Me olvidé de vloggear Nada Lo que hice fue Publicar el video En un horario diferente Al que lo publico siempre Porque vieron que estoy tratando De cambiar la temática De mi canal O mejor dicho Estoy tratando de volver A la temática Que tenía mi canal En un principio Así que por fi Por fi Con todo mi corazón El video Que subí De posar En fotos Para principiantes Tiene unos tips Espectaculares Que en real No se lo pueden perder Pero bueno En fin Estuve ordenando un poco La casa Junto a Juani Estuvimos Limpiando Hay que bajar Esta Esta bolsita De basura En breve Pero bueno Bastante bien Lo único que me queda Es como ordenar Las cositas Que estaban acá arriba La verdad es que Estos días estuvieron Bastante completos De cosas Y como que la casa Nos quedó un poco Dada vuelta Acá tengo un par de productos Que tengo que ordenar Por completo Me van a llegar Muchos nuevos Y no sé bien Qué es lo que voy a hacer Creo que ahora voy a buscar En internet Algún tipo de cosa Para organizar Para no tener todo Acá tirado Pero bueno Dentro de todo Está bastante bien Y eso Después Les quería mostrar Esto que Pusimos Que la verdad Nos costó un montón Nos costó bastante La verdad Poner esto Que es un simple Cable canal Creo que se dice así Pero vieron Que queda mucho más prolijo Lo que fue difícil Fue como hacer Esa división Para que las cositas Queden bien Porque no soportaba Ver el cable ahí Me parecía súper desprolijo Así que Nada Creo que quedó Mucho más armonioso Daría lo que fuera Porque no se vea eso Pero creo que quedó Bastante bien Tengo pendiente Contarles Lo de la piel Que estoy con un nuevo tratamiento Y les quiero contar Todo lo que me está pasando Así que probablemente Hoy Cuando me bañe Y vean los productos Que voy a usar Les voy a contar Un poco mejor Sobre todo este tema De la piel Que muchas de ustedes Me preguntan Si bien yo no tengo Problemas en la cara De hecho en la cara No tengo Lo que se puede decir Imperfección Como granito O no se me ven Los filamentos De la nariz No los tengo muy visibles Como que No tengo problemas De cutis Increíblemente Aunque en mi adolescencia Lo padecí un montón Sin embargo Tengo ese problema Que ya los conté En el anterior vlog Del cual todavía Estoy tratando De buscar un tratamiento Correcto Y parece que Este último Está haciéndolo acertado Así que Yo creo que lo van a querer Escuchar Aprovecho a mostrarles El color que me fui a hacer Cuando me fui a hacer Las unitas El jueves O viernes No me acuerdo Yo soy de tener Las uñas cortitas No me gustan Las uñas Esculpidas Cómo me quedan A mí Siento que me quedan Muy desprelijas Prefiero tenerlas Como naturales Pero miren Qué delicadito Es este color Me encanta Les debo el tono Pero creo que es un tono De un esmalte Que usan particularmente En el lugar Y también me hice los pies A ver si se los puedo mostrar Ahí está Lo voy a subir acá Para que vean Mi bello pie Pero miren El colorcito lindo Es muy parecido Al de la uña Es un poco más oscuro Pero no sé Siento que quedó Como re delicadito Bueno miren Les voy a mostrar Qué es lo que yo voy a Merendar Que es un escón de queso La verdad es que yo Podría morir Comiendo escones de queso Y este particularmente Es muy rico Y bueno Y ahí está El hot cake O pancake No sé cómo le dicen Ustedes en su país De Juani Que la verdad es que Lo comen muy fit Porque solamente Le está poniendo Como un poquito de miel Nada de dulce de leche Ni siquiera lleva azúcar La mezcla Claro Así que nada Si están buscando Una opción livianita En vez del escón de queso Pueden probar Esa mezcla de mena Que está riquísima Doy fe Bueno Ya es de noche Pero les quería mostrar Que ya me puse el pijama Me olvido de grabar La verdad Estaba acostumbrada Como a hacer los vlogs Diarios Y no semanales Entonces Me cuesta agarrar la cámara No sé Es como que no es lo mismo Y me concentro más En los videos Que tengo que planificar Pero bueno Me puse este pijama Que me estuvieron preguntando De dónde es Y es El de Newchick Y bueno Me encanta La verdad es que Es muy cómodo Para el invierno Les voy a contar Qué es lo que me está pasando Con la piel En breve Y les voy a mostrar Qué es lo que estoy tomando La cosa es Que cambié el tratamiento Yo me estaba poniendo Un spray En la zona conflictiva De la piel Y como Estaba funcionando Pero Digamos O sea Me ayudaba Mucho Pero no lograba Sacar absolutamente Todo Entonces Le conté A la dermatóloga Y me dijo Tranquila Vamos a cambiarlo De todas maneras El diagnóstico Sigue siendo el mismo Que es una foliculitis Que tengo Pero lo vamos a intentar Tratar de otra manera Y ahora Estoy con pastillas Esta es La Eficlina Limeciclina De 300 miligramos No sé Es bajo receta Chicas Por favor Y yo tengo que tomar Uno de estos 30 minutos Después de la cena Y después Adicionalmente Tengo que ponerme Dos veces al día Una crema Que es un tratamiento Tópico Que se las voy a mostrar Esta Fusimet B Que es tópica Tiene Ácido fucídico Y betametasona Me parece tal Que es horrible Hay que aplicar Muy poquita cantidad En la zona afectada Te das un masajito Y te absorbe Y esto Lo tengo que poner Dos veces por día Entonces Yo lo que hago Cuando aplico esta crema Es hacerlo siempre Como después de tener Una buena higiene En la piel Por ejemplo Ya sea cuando me despierto O cuando me ducho Después de ducharme Me seco bien Me pongo mi cremita Trato de no tocar Esa zona con ninguna Otra crema Así que bueno Vamos a ver Que tal resulta A mi todo este tema De la piel Me pone mal Me pone triste Pero Quien tiene problemas De la piel Sabe De lo que hablo Y lo que voy a hacer Es lo de siempre Agarro esto Un pump O dos Y lo ponemos De largos A puntas Lo que me gusta De esto Es que es de la línea Nutritive Y la verdad Esta línea Me vino genial En mi pelo La verdad es que Medio como que yo Siempre No sé Trato de elegir Líneas que sean De antifreeze O para fortalecer Y la verdad es que Por mi tipo de pelo No sé si le hace tanta falta A ese tipo de tratamiento Sino como que hay que focalizar Mucho en la nutrición Y este la verdad Es un buen tratamiento Tiene un olor Espectacular Si van a invertir Yo siempre les digo Si van a invertir En un super producto De pelo Que sea en uno De tratamiento Al principio Un serum Un aceite Algo así como esto Al final Digo no Les voy a grabar Porque siempre siento Que me queda pendiente El night routine Que igual no es tan extenso Y medio que ya lo conocen Pero bueno Lo primero De lo primero Es sacarme todo el make up Que hoy solamente Tengo rímel Y un poco de base Pero bueno Uso el de siempre Que es el agua micelar De Garnier ¿Vieron lo mucho Que me dura? Creo que ya lo tengo Hace más de dos meses Seguro Y voy a retirar Siempre trato Como de no Respregar tanto Sino como más apretar Y hacer este movimiento Porque de esta manera Como que no me arranco Toda la pestaña Porque a veces También como Ser brusco con la piel Trae sus consecuencias Entonces Cuanto más gentil Podamos ser En el método De retirar el make up Mucho mejor Ahora Lo que vamos a hacer Es con otro pedacito De algodón Voy a retirar La base Que no es mucha Yo vieron que siempre Me pongo como Una capita y ya Tiene un olor tan Delicioso Que la verdad Es que si Tienen que comprar Si este mes Les toca comprar Un agua micelar Yo les recomiendo Que se compren La de Garnier Agua de rosas Por el olorcito Que tienen Yo siempre Todo lo que les recomiendo Es de corazón De verdad Yo me cansé De ver Influencers Recomendando cosas Por recomendar Porque te pagaron Un post O una historia Es como La plata no sale De los árboles Y los costos Que te pueden generar En la piel O en el pelo O lo que sea No tiene comparación Entonces realmente Además Me tocó estar En ese lugar Como de Al principio De recomendar Cosas por recomendar Hasta que En un momento Me di cuenta Que no sé Es como que No podría ser Esa persona Es como que Me pesaría Me pesaría A recomendar Algo De mala calidad Entonces Cuando a veces Ustedes Bueno Ustedes no Digo para generalizar Pero algunas Si me suelen poner Cheguelai Ese producto Es muy caro O lo que sea Yo siempre trato De buscar Diversos productos De verdad O sea Créanme Pero Pero es que a veces La inversión A largo plazo Es muy buena O sea No digo que vayan Y se compran 25 mil productos Carísimos Pero a veces Uno puede poner En una balanza Y elegís Un buen producto Y lo probás Y después a la larga Vas a ver Que el precio No te va a hacer La diferencia Porque sabes Que ese producto Te está haciendo bien Por ejemplo Ahora vamos a hacer El doble clean ¿No? Yo hago eso Va Yo siempre después De sacarme el maquillaje Con esto Que es Puro jabón O sea Yo siempre prefiero Lavarme la cara No tengo muchos pasos Pero por ejemplo Si quieren Un buen limpiador Bueno Igual siempre pregunten Con un dermatólogo ¿No? Porque acá yo Lo que yo digo Es lo que a mí me funciona Pero de verdad Creo que Hay varios dermatólogos Que tienen canales En YouTube A mí me gusta ver uno Últimamente Que se llama Simón Tiene muchas recomendaciones Y están buenos Porque a veces Me ponen que No sé No tienen la oportunidad De ir a un dermatólogo O de repente No sé Se les complica O Quieren una segunda opinión Pueden ver esos canales De gente validada ¿No? Con respecto a la piel O un buen cosmetólogo No sé ¿Cuál es la diferencia Entre los dos? Pero Nada Van a ver que A largo plazo Es una inversión Para la piel O para el pelo O cualquiera de esas cosas No No tiene comparación Es un producto En cuanto a costos Relativamente Económico ¿No? No sé cuánto está ahora En el mercado Yo lo compré Ah Tengo uno Tengo uno Que no abrí todavía ¿Se acuerdan Que se los mostré En un vlog? Tengo este Ven Sin abrir Acá con la cintita Porque yo siempre Me restoqueo Por las dudas Pero Pero Es un producto Realmente Realmente son cosas Que tienen que poner Una balanza Como que No sé La salud No tiene precio Obviamente Que con esto No les digo Que vayan Y se compren Un producto De 20 mil pesos Porque aunque no lo crean Existen Pero A la hora De elegir un producto Investiguen Pregunten Prueben Porque por ahí Lo que les funciona Al otro A vos no Entonces Por eso Siempre mis recomendaciones Son súper Genuinas Y fieles Y realmente No van a tener Ese problema Conmigo O en mi canal Con los productos Ahora Me voy a sacar esto Y lo que me resta Lo que me resta Es Lavarme los dientes Lógicamente Que lo voy a hacer Fuera de escena Mañana Mi desayuno Del miércoles Me lo trajo Juaniel A la cama Estoy muy contenta Y bueno Siempre Como que yo no soy Muy variada Debería incluir Probióticos Como un yogurt Pero la realidad Es que acá En Argentina Es invierno Bueno Es otoño Pero para mí Es invierno Y me cuesta mucho Como incluir Cosas Que sean frías Entonces Una tostada Tirecita Calentita Con Si ven mis videos Saben que yo siempre Como el verde Pero Ahora está este nuevo Que es Finlandia Balance Supuestamente Tiene menos grasas Y más proteínas Y es más bajo en sodio Pero la verdad No me puse a leer Con atención La información nutricional Saben que Toda esta industria Del etiquetado Es todo un tema Pero bueno Nada La consistencia Es como un poquito más Puede ser que tenga Menos sodio Por el sabor Que tiene Pero En fin Bueno Ya este día Ya me levanté Ya me desperté Me lavé la cara Y de hecho salí de casa Para ir a buscar Unos zapatos La luz Me desperté Para ir a buscar Unos zapatos Que llevé a arreglar Que son unas zapatillas Que siempre las rompo En la parte de atrás Y mi amiga me dijo No, no las tires Anda al zapatero Y arreglalas Como que te pongan Como un cuerito Así que Voy a implementar Hacer eso Con las zapatillas Y con los zapatos Que por ahí Están un poco gastados Para continuar usándolos Porque no tienen Como un problema Funcional Bueno, ese sí No, porque está hecho Pipa Pero no lo quería tirar Porque en sí La zapatilla Estaba bastante En buen estado Así que Nada Fui Y abrí a las 10 Y yo fui 9 y media Entonces para hacer tiempo Pasé por la farmacia Y les voy a mostrar Lo que me compré Lo primero que compré Fue un protector solar Con factor 50 Esto lo que tiene Es que Bueno, obviamente Es de laboratorio Es de Aven Y es factor 50 Y es ultra mate Y es fluido Es para pieles sensibles Que es lo primero Que me fijé La verdad estaba Entre llevar VG Que es como El laboratorio Que conozco O No sé Muchos me hablaron bien También de la Roche Pero Me decidí por este Porque estaba a un buen precio Y sigue siendo como De laboratorio Obviamente Así que bueno Creo que No me salió No me salió tan caro La verdad Y necesitaba Ya veo como me va con este Yo creo que bien Pero en el caso De que no me guste la fórmula Después me volveré a comprar VG Pero Bien Y después La dermatóloga Me había recomendado Una crema Facial Para hidratar Para mi Para mi skin care Routine Que era de Eucerin Para pieles sensibles Es como una línea Que existe Para pieles sensibles Pero no la encuentro Por ningún lado Ya es como El tercer lugar Al que voy a buscarlo Y no había Entonces le dije a la chica Que probemos con otras Perdón Me están mandando mensajes Que probemos con otras cosas Con otros Le dije a la chica Si podíamos probar Con otro laboratorio Que por ahí yo conocía Y me decidí al final Por esta crema hidratante De la Roche Que obviamente Es para pieles sensibles Es lo primero Que me fijo Si bien yo no tengo rosácea Tengo la piel muy sensible Y bueno Así que la compré Para probarla Obviamente no tiene perfume No tiene alcohol No tiene nada Así que sí La voy a estar usando A ver qué onda También el precio Me pareció bastante bien Así que bueno Eso Y como verán Atrás Mi casa es un desastre Así que lo que voy a hacer Es ordenar un poco Van a ver un poco de eso Ahora Y después Veré qué es lo que tengo que hacer Ejercicio Hoy hago ejercicio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me choco Yo camino así Como que Uno delante del otro Así Entonces claro Hay que se tocan Acá Y bueno Se me gasta De hecho Esta parte Se me había salido Esta no es la original Que viene en el zapato Este es uno Que me pusieron ellos Obviamente Pero quedó súper bien El que tenía Se me salió Mientras yo estaba caminando Y se ve que se me perdió En el taxi O en algún lugar Porque nunca más Lo encontré Y no estaba Ni en el piso Hola Bueno Terminé de hacer ejercicio Y la verdad es que Me olvidé de grabarlo Porque estoy muy apurada Me pasa que Tengo muchas cosas Para hacer O sea Literalmente Estos son Cuatro minutos Que tengo Para agarrar la cámara Porque me había olvidado Completamente Que hoy tenía terapia Después de terapia Voy a intentar Terminar lo más rápido posible Porque tengo clases De acuarela Que ya les había contado Que es la segunda vez Que faltaría Y no quiero faltar Entonces Sí Tengo que hacer eso rápido Y terminarlo antes Terminar la clase Como 40 minutos antes Porque Tengo que Tengo que juntarme Con unos compañeros Para estudiar Que habíamos quedado De ver dos temas Y eso me va a llevar Como unas tres Tres horas con ellos Adicional No pude ir al banco Que tenía que ir al banco A hacer unas Cosas De mi trabajo Eso me relaja Ese ruido ¿Saben lo que es? Voy a tratar de hacer Todo lo que tengo que hacer Tengo trabajo pendiente Y hoy en realidad Tenía que grabar un video Que estaba planificado Pero me tenía que llegar Algo que hoy no llegó Entonces O sea Me arruinaron los planes En ese sentido Y es muy difícil O sea Me cuesta mucho La frustración No tolero Y en la frustración No me gusta Que se me cambien Las cosas Y estoy tratando De no perder El equilibrio Pero bueno Eso Las voy a Voy a ir a terapia Y las voy a llevar Conmigo A la clase de acuarela Si llego Miren Les voy a mostrar Como resultó Mi panda Yo lo había hecho Un poco diferente Les voy a dejar una foto Porque a mí me gustan Mucho Las acuarelas Con Con espacios Más libres Si bien me gusta Pintar como A pincelada suelta Pero Creo que quedó lindo ¿No? Como que Hoy lo que practicamos Un poco Es la gama monocromática A utilizar un solo color Diferentes capas Creo que quedó Bastante bien Bueno Terminaron Absolutamente Todas mis clases Y me llegó algo Que se los voy a mostrar Seguro ustedes Lo van a ver antes En Instagram Y si no Vayan a seguirme A Instagram Oh my god Ay que linda Se puede ser más linda Bueno Los chicos de Josefa Nos trajeron un regalito Que yo O sea me muero acá Es de decoración Así que Estos son unos armadones Que ya estoy viendo Que son color Colores naturales Neutros Que me encanta Miren el packaging Amo Y esto acá Yo porque estuve Chusmeando toda la página Pero supongo que es Un perfume Así que Estoy que me muero Les voy a mostrar bien La marca Que es Josefa Homendeuco Los voy a dejar En Instagram Y obviamente Los vamos a abrir No sé cómo voy a hacer Pero lo voy a abrir mañana Porque quiero que Lo vean con luz Y quiero poder hacer Contenido con luz Para que todos los que me siguen En Instagram Lo puedan ver Estoy re contenta Entonces Probablemente Lo que voy a hacer es Acá Voy a trabajar En esto mañana Vamos a tratar De levantar Este espacio De alguna manera Así que mañana Me voy a ocupar de eso Estoy re contenta Y esto Lo quiero abrir Miren qué lindo Les quería mostrar Cómo quedó Miren Les quería mostrar Lo que me mandó Josefa De Homendeco Estoy enamorada Porque Se acuerdan Que yo tenía Todo este tema Con el sofá Que es como Más oscuro Y la verdad Es que con el tiempo Yo quiero Hacer este espacio Más cálido Sobre todo Ahora que nos vamos a quedar Y miren qué lindo Cómo cambia una mantita Con dos almohadones Completamente Cálidos Canela Que me encantó O sea Lo vi en la historia Y me encantó Y este es un color Más cremita No es súper blanco Es como natural Y me gusta Porque va con mi Cobijita Y me dejaron Una nota Re linda Pero Re linda Que dice Somos Josefa Deco Y te elegimos Para que puedas disfrutar De nuestros productos Sabemos que te gusta Tener tu casa impecable Eso es un halago chicos Y que siempre optás Por el estilo Minimalista Es por eso que pensamos En vos Y también Acá me dejaron Que eligieron Para mí Un home spray De El aroma Citric wood Que está increíble Se los voy a mostrar Que es este A mí me encanta Aromatizar la casa Siempre estoy tirando spray Así que estoy Re contenta Porque me encantó Es como Sí Como un olorcito Como amaderado Con notas Más florales Que cítricas Siento yo Y me encanta La verdad es que No sé Queda como muy lindo Para esta época Y obviamente Que ahora que Me hice mi espacio Puse de fondo La ¿Cómo se dice esto? El fireplace Como el hogar La fogata Y nada Me gusta Quedó súper lindo Vieron que Con dos cositas O tres Ya te cambia Completamente un espacio Es cuestión Como de ir Buscando Y me gusta Porque se hacen Como dos espacios Diferentes Vieron Está como el sofá Y está como El sitio Para relajar Así que nada Les dejo el Instagram Para que vayan Y vean Porque tienen No solo esos colores Tienen un montón Y también tienen Un montón de Aromas Me llegó mi paquete Chicas Lo voy a abrir Con ustedes Y eso que es Acá nomás En Misiones Estaba Tampoco Estaba tan lejos ¿Cuánto en auto Es Misiones? ¿Tres horas? Como Dos días No Misiones Me estás jodiendo Es re lejos No Porque estaba En la bodega De Misiones De Julería Que entonces Tardó Tres días después Esto es Posta que para el planeta Lo peor de lo peor Tienes una tijerita Al lado Sí Ya me agoté Sí Muchos meses después El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Un papel ¿Qué dicen que es chicas? Vamos Comenten 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 Llegó mi labial Por fin Está medio La cajita Te digo Me pusieron una caja Que no corresponde No sé cómo es Guau Miren qué lindo No saben lo mucho Que estuve buscando Este color en particular De Chanel Que si quieren saber Es el Rouge Lour Velvet Ah claro Esto es En realidad es así Y para sacarlo Tenés que apretar Hola chicas ¿Cómo están? Hoy es viernes Recién terminé de editar Hoy tuve clases A la mañana Tuve clases Recién terminé de editar Y me acabo de lavar la cara Y hacer todos los pasos De mi skin care Y estaba pensando En que ahora todo el mundo Hace ese tipo de videos De No sé si los ven De Vogue Que les muestran Como los secretos Y tengo un montón De secretos Para contarles Del skin care Así que Recién terminé De editar un video Que se los voy a mostrar Ustedes seguro Ya lo vieron Y si no lo vieron Me haría muy feliz Si lo van a ver Es este Todavía no tiene nombre Seguramente Cuando Cuando esté subido Ya sí Pero Por fin Vayan a verlo Miren qué lindo Este rincón nuevo Que armé Que es el que vieron ayer De José Fadeco Me encantó La verdad es que De hecho me dio muchas ganas De Como seguir construyendo esto Y agregarle esta vibe Que quería Porque bueno Ya saben mi historia Con el sofá Pero Tal vez unos cuadros ahí Que sé que lo tengo muy pendiente Pero Espero poder hacerlo La verdad es que estoy con tantas cosas En la cabeza Que A veces no tengo el tiempo Para pensar en mi En mi casa Y mi casa es Todo para mí O sea Pero en fin Eso chicas Ahora tengo que Hacer unas historias O sea Me tengo que arreglar el pelo Me tengo que maquillar Tengo un trabajo De Hacer una promoción Por historias Y Siento que Estoy Dando vueltas Todo el tiempo Porque Siempre tengo algo Antes para hacer O sea Tal vez esto lo tendría que haber grabado Más temprano Pero es como que No llegaba A hacer las cosas Porque tenía que Que ser el voz en off De un video Tenía que terminar Unas cosas de la facultad Y en el medio Me agarró como una mini crisis Estoy buscando la locación Para grabar un video Y en el caso De no encontrar la locación Ver De qué manera Lo puedo hacer Entonces No sé Siento como que Nunca tengo el tiempo Pero bueno Así que voy a cortar acá Para hacer el Las historias Y después seguimos Las historias ¡Suscríbete!